Más o menos, ¿cuántos perritos son los que usted ha rescatado? 175, unos 200 que se han ido rescatando, hablando de historia, ¿verdad? Contando con el presente, que pues por ahorita hay unos cuatro, ¿verdad? Que uno por ahí anda. Aproximadamente tenemos allí entre unos nueve o diez años de dedicarme, se puede decir, en bienestar animal, pues ver por los animales que me necesitan o que necesitan la ayuda humana, ¿verdad? La vivienda de don Nelson ha servido como un refugio muy importante para todos estos animalitos que han quedado desamparados. Él me dice que todos han recibido alimentación y atención necesaria. Algunos a veces aquí han venido bien huesuditos y yo veo que hago y luego que se recuperan, ya hay personas que dicen, bueno, si usted quiere pues regalarme este perrito y yo me lo llevo. Entonces, si no, yo se los doy que se los lleven. Otros, tal vez atropellados, los levanto. Y otros, pues no habiendo más, como a veces son situaciones que hasta uno tiene que pasar, se me mueren, ¿verdad? Algunos. ¿Verdad? Porque a veces ni el veterinario puede hacer nada también. Don Nelson, ¿le gustaría a usted a lo mejor personas que lo van a ver, van a querer comunicarse y poder ayudarle? Bueno, que me pudieran llamar a mi número telefónico, 69 34 55 83, por si hubiera alguien, porque hay personas que sí son, hacen fuego en esta área, ¿verdad? O sea, como hay personas que hacen fuego, hay personas que no, pero ni modo, ¿verdad? De todo hay, ¿verdad? Pero sí, buscamos siempre la forma como ayudar y muchas veces hemos querido decir, o tender la toalla, pues ya estoy mayor y todo. Pero el amor no deja, porque el amor, como el amor no muere, ¿verdad? Ya se permanece, entonces los animalitos nos necesitan a todos. O sea que diferentes horarios del día los sacan a pasear a los perritos. Sí, sí, correcto. Y de preferencia en la tarde, a veces salgo con ellos. ¿Esto les ayuda también como a relajarse, a desestresarse? Sí, correcto. Ellos se sienten bien, caminar. Quiero decirles que don Nelson vive a las afueras del cantón Carasucia, en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Aguachapán. Es desde aquí donde él hace esta importante labor hacia estos animalitos, que imagínense, encuentra por las calles, encuentra incluso atropellados, y así es como él se hace cargo de todos ellos. Cuando usted los está acariciando, don Nelson, ¿siente usted que perciben ese cariño que usted les ofrece? Sí, ellos entienden que es para ellos. Esto es la terapia psicológica que tiene que ver en los animalitos. Inclusive, si ellos son bravos, esto hace que ellos vayan mermando eso de ser muy enojados. Es la hora que ellos comienzan a comer. Don Nelson, me imagino que esto también representa invertir parte de su dinero para que estos perritos puedan tener alimento. Sí, parte de mi bolsa también, porque me siento bien hacerlo. Lo hago sin que nadie me lo mande, sin que nadie me lo diga. Pues yo me siento responsable de ello, porque es mi carácter así con los animalitos inocentes que necesitan la ayuda.